Ellos estuvieron muy contentos de haber viajado a la ciudad de Rosario. Ambos son taekwondistas, Alexis tanto como mi productor. Allí estuvieron presentes para estar empapados de lo que más les gusta. Torneo Nacional de Taekwondo en el microestadio de Newells. Un torneo repleto de taekwondistas. No estaba para hacerse loco en ese torneo, para nada. Increíble la cantidad de competidores, más de mil competidores, todas las provincias presentes, ahí para hacer fuerte a este taekwondo ITF. Todo esto organizado por el sabonín Javier Meucci. Por supuesto que Alexis se cansó de entregar autógrafos. No saben la gente cómo se le arrimaba. Era una cosa de locos. Todavía no pude verlo a Alexis para charlar bien a fondo con él. Pero lo que me cuenta Gustavo, me basta y me sobra. Sacándose fotos con las chicas. No, no, increíble. Él es más famoso que yo, con eso digo todo. Pero bueno, Alexis como siempre se siente tan bien en esto y realiza estas notas tan espectaculares que me dejan muda. Así que míralo Alexis envuelto ahí y por supuesto habló con los maestros que estuvieron ahí presentes. Mirá esta primera parte de Taekwondo ITF en la ciudad de Rosario. Torneo Nacional. Seguidores del Taekwondo ITF les tengo una muy buena noticia. Les cuento que estamos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe para presenciar el 24º campeonato de Taekwondo, campeonato nacional donde se han dado cita a los mejores competidores del país. Gran cantidad de competidores desde Jujuy hasta Tierra del Fuego para participar de este campeonato donde hay muchos desafíos por equipo. El plato fuerte son los equipos. Hay un rival a vencer que es Tucumán, que tiene la jerarquía del campeón y todos los equipos que se van a presentar lo están buscando para quitarle el trono. Les cuento que en este estadio, estamos en el estadio de Newles, mucha gente se ha dado cita para mirar a los competidores porque saben que va a ser un campeonato muy pero muy fuerte, muy reunido. Los tucumanos son el objetivo a vencer y por supuesto las cámaras de alto impacto están presentes para mostrarte todo lo que va a suceder. Me cuento que me encuentro con el gran máster Ricardo Desimones, un experto conocidísimo en el mundo del Taekwondo y hoy en este 24 campeonato nacional, máster. Correcto. Hemos venido acá para tratar de participar con inclusive alumnos de la Asociación Americana de Taekwondo que presido. en el campeonato nacional de FAT, es una forma de interconectarnos entre las distintas instituciones que componemos ATF, Argentina Taekwondo Federación. Muchos competidores, maestro. Sí, según tengo entendido, se han registrado 1.100 competidores. La verdad que es una de las organizaciones que más convoca. Realmente estuvimos en el día de ayer, hoy participando con los cinturones negros y realmente la convocatoria que tiene FAT es muy masiva. Sí, señor, es muy importante, es reconocida y además porque tiene organizaciones que dependen y están integradas a FAT en las distintas provincias argentinas, tanto del norte, centro y sur del país. Bueno, yo más que elogiarle a la organización, quisiera agradecer a todos y cada uno de los danes que han participado porque permitieron que el campeonato con esa cantidad que mencionamos de alumnos pudiera ser dinámico y se hubiera podido resolver porque han colaborado en el desarrollo y juzgamiento de cada uno de los enfrentamientos en los 9 cuadriláteros que hubo durante todo el día de ayer. Para la competencia GUPS, ahora con los danes estamos trabajando con cuadriláteros también. ¿Cuáles son las provincias que más sobresalen hoy por hoy en el Taekwondo Nacional? Las que mejores están trabajando. Bueno, es muy difícil decirlo, pero normalmente quienes han alimentado justamente la estructura de FAT con muy buenos resultados a través del tiempo ha sido la provincia de Tucumán, la provincia de Santiago del Estero, Salta también y por qué no decirlo, Buenos Aires y su entorno del Gran Buenos Aires. En Rosario, yo no quiero dejar de mencionarlo porque es un bastión muy importante de FAT que también está en la provincia de Rosario, en la provincia de Santa Fe, por decirlo así de una manera. Es una provincia donde hay muy buenos taekwondistas. Sí, señor. Lo ha sido siempre en forma tradicional. Yo llevo 43 años dentro de lo que es la actividad del taekwondo. En el COPE muchísimo. Sí, yo no me quiero acordar de la cantidad de tiempo ya. No, no, pero estamos hablando del tiempo en el taekwondo. Sí, y Rosario es emblemática en ese sentido porque cuando el taekwondo se fundó dentro de la actividad en el país, Rosario es una de las ciudades donde se instauró prácticamente el taekwondo en forma inicial también. Bueno, maestro, muchísimas gracias por este momentito que nos ha dado y a seguir trabajando por el taekwondo del país. Yo lo que les agradezco a ustedes por difundir lo que nosotros hacemos. Gracias, maestro. Continuamos con más alto impacto.